Salida Colombia, míles de baile, burro, el burro bueno, el burro que se expresa en el cuerpo. Unos 4202, un aplauso que enmarca para el servicio. Unos 4202, el profesor Álvaro Cuesta. El burro es un ritmo musical de la región caribe-colombiana, tradicional en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sócrates. Posee un ritmo carencioso, alegre y pesteo, propicio para el baile en parejas. Se ejecuta el compás de los medios o como se le dice popularmente en América, compás partido. Es una música artista de popular que generalmente es interpretada por bandas.